¡Pure de puta! ¡Pure de puta! ¡Pure de puta! ¡Que no te pierdas ningún paso! ¡Que esto empieza! ¡Arrancamos! Bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar el programa de la página oficial del software de emulación de PS3 en nuestro PC. Para ello vamos a la página oficial del desarrollador y le damos a Download. Dentro de Download le damos a Close aquí a este anuncio. Buscamos la versión que más nos interesa, en nuestro caso Windows, y le pulsamos al botón Download. Le damos a Guardar y ahora, antes de nada, para que luego no vengan los típicos listos de mierda a decirme que tiene virus y no sé qué pollas, vamos a pasarle el antivirus para que veáis que está libre de virus. Para ello seleccionamos el archivo que hemos descargado y, como veis, cero de cero. No tiene virus. ¡Riquísimo! Ahora vamos a seguir con el resto de pasos. Cogemos el archivo que hemos descargado. Yo en este caso lo voy a copiar en mi disco duro donde tengo todos los juegos. Lo pegaría aquí y, con el botón derecho, como siempre, con el WinRar, ¿ok? Le damos a Extraer. Extraemos. Lo voy a renombrar y voy a poner Emulador PS3. Este lo borro. Y ya dentro de la carpeta de Emulador de PS3 tenemos nuestro programa RPCS3, ¿ok? Le damos a Abrir. Aquí nos sale el típico texto que hay que decir que estás de acuerdo y que no lo muestre más. Le damos a Continuar y ya tendríamos aquí nuestro software de emulación de PlayStation 3 listo para configurar y ser usado. Para ello, el primer paso que hay que seguir es instalar el firmware de PS3. ¿Cómo lo vamos a conseguir? De la página oficial de PlayStation. Lo guardamos en la carpeta de Emulador de PlayStation 3. Y aquí, en File, le daríamos a Install firmware. Seleccionaríamos el archivo y ya quedaría instalado. Hace una compilación de módulos y ya tendríamos nuestro firmware instalado. Ahora bien, podríamos mirar si hay alguna versión nueva de RPCS3. Tenemos la última versión, así que hasta ahí perfecto. Ahora vamos con la configuración. Para ello tenemos la configuración de CPU. Aquí tenéis todas las opciones por defecto. Yo en principio lo dejaría todo así y si os fuera lento, pues iría jugando un poquito con esto. Luego, aparte, tenemos la versión de GPU. Importante, si tenéis tarjeta gráfica dedicada, que no sea la típica tarjeta integrada, podéis usar los drivers de Vulkan para usar vuestra tarjeta gráfica. Importante para que el rendimiento sea mejor y la calidad de la imagen también. Aquí seleccionaríais vuestra tarjeta gráfica, luego podéis usar el OpenGL, pero el OpenGL no se haga vuestra tarjeta. Y deshabilitar video output, pues ya sabéis, se verá como el ojete. Así que, importante, seleccionar Vulkan, vuestra tarjeta gráfica. El ratio de aspecto sería 16 novenos, que es el tamaño estándar de las pantallas de última generación. Tendríamos el Frame Limit, lo dejaríamos en Auto, los filtros yo los dejaría en Auto también, la Curazi lo dejaría en Slowers y si os fuera mal, pues jugaría con esto. Lo dejaría en Fastest o en Fast, iría probando un poco ahí. Luego, la resolución por defecto. La recomendada es la de 720p. Vosotros, si os va mal, podéis bajarla o si os va muy bien, podéis subirla también. Por otro lado, tenéis la escala de resolución. Por defecto está al 100%. Si vuestro ordenador va sobrado, pues lo podéis subir porque mejorará la calidad de imagen. En cambio, si os va mal, pues la podéis bajar al 50%. Esto es un poco para que juguéis vosotros en función de los componentes de vuestro PC, ¿ok? Luego, el resto de cosas las dejaría tal y como están. En el apartado de audio tenemos el volumen y todo este tipo de cosas. Tampoco hay que tocar mucho. Si queréis bajarlo un poco, porque ya sabéis que se viene un poco subidito, pues le bajáis un poquito el volumen y ya está. Luego, en entrada-salida igual, tampoco habría que tocar nada. En sistema podéis cambiar si queréis el idioma de español, que os hace ilusión o no entendéis el inglés. Luego, en red igual, lo dejaríamos como está. En avanzado lo dejaríamos como está. En emulador, si queréis poner que los juegos arranquen en pantalla completa, lo podéis marcar aquí. Y bueno, algunas funciones más, pero vamos, que tampoco os quiero liar con muchas historias porque no son necesarias. Aquí podéis cambiar un poco el aspecto de lo que es las ventanas del emulador. Podéis cambiarle el template y ponerle uno oscuro. Yo me quedo con el de por defecto, ¿ok? Pero si queréis ir cambiando cositas, aquí tenéis cositas para cambiar. Una vez terminada toda esta configuración, le daríamos a guardar. Y para terminar, tenemos el tema de los mandos. ¿Cómo funciona lo de los mandos? Pues aquí tenemos todos los player, desde el 1 hasta el 7. Y está definido lo que es el teclado. Que queremos jugar con un mando, por ejemplo. Si necesitáis conectar un mando de PlayStation o Xbox a vuestro PC, os dejo una lista de reproducción ahí arriba, que seguro que os va a venir de perlas para que podáis hacerlo. Ahora bien, cogeríamos, arrancaríamos nuestro mando, lo enchufaríamos. En el caso mío, por ejemplo, que es de PlayStation 5, el DualSense. Yo lo enciendo para que el sistema me detecte el mando. Está arrancando. Y ahora aquí en Player 1. Y aquí en Keyboard seleccionaríamos DualShock 4, que es la emulación del mando que tengo en el PC. Como veis, ya me sale aquí el mando de S4Pad 1. Y si muevo los sticks, veis que se mueven aquí las barritas estas azules. O sea que yo ya podría jugar con el mando, lo tendría configurado así, de primera, sin hacer nada. Eso está bastante bien. Ahora bien, vamos a la parte que nos interesa, los jueguecitos. Para ello, vamos a crear una carpeta que se llame ROMS dentro de nuestra carpeta del emulador. Y vamos a copiar los juegos fácilmente. Ahora bien, en nuestro emulador, ¿cómo los vamos a añadir? Le vamos a dar a Open. Vamos a ir a la carpeta ROMS. Y por ejemplo, en Assassin's Creed, seleccionamos Carpeta. Se pone a compilar los módulos del Assassin's Creed. Le dejamos un rato. Ok, ya tendríamos nuestro juego de Assassin's Creed añadido al listado de juegos de RPCS3. Vale, ahora bien, ya tenemos instalado nuestro Assassin's Creed en el emulador RPCS3. Vamos a instalar otro tipo de archivos que se llaman PKG o Package, que vienen en muchos ROMS. Así que, para ello, le vamos a dar a Install Package. Seleccionaríamos nuestro juego. En este caso sería Resident Evil 4. Aquí vemos que viene el juego en la extensión PKG. Le damos doble clic, le decimos que sí. Ok, ya vemos que nos ha añadido el juego. Y aparte, tiene un archivo que se llama Crack. También lo ejecutamos con el Package y ya quedaría listo. Ahora mismo ya tendríamos nuestro Resident Evil 4 y Assassin's Creed totalmente ready para jugar. Vale, otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que si jugáis con las propiedades de los gráficos, hay algunos juegos que no van a funcionar. Así que intentad probar luego por defecto para ver si es por los cambios que habéis hecho. Vamos a probar algún juego para que veáis cómo funciona, ¿ok? Por ejemplo, el Tekken 6. Como ya hemos configurado el mando, podremos jugar con nuestro mando. Le damos a Boot y hacemos doble clic con el ratón sobre la pantalla. Se nos abre a pantalla completa. Ahora está compilando. Esto puede tardar un poquito, así que paciencia. Ok, ya veis que el juego ha arrancado sin ningún problema. Y nuestro mandito funciona perfectamente. Aquí le toca abrir la cabeza. ¡Con Eddy gordo! Ven aquí, que te voy a dar lo tuyo. Ya veréis. ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Uh! 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 ¡Muerto! Cerramos con el Alt F4. Que si queremos salir del juego le decimos que sí. Y ya saldríamos otra vez a menú. Importante, aquí tenéis los juegos. Aquí os pone también la compatibilidad si son jugables o no. Y tenemos otra opción muy interesante que se llama Game Patches. Es decir, salen nuevos parches de los juegos. Le decimos de actualizarlos y le ponemos que solo nos muestre los parches de los juegos que tenemos en la biblioteca, ¿ok? Como veis no sale ninguno. Pero tenéis que estar atentos a esto por si salen nuevos parches o los juegos dejan de funcionar. Podéis actualizarlo aquí sin ningún problema. Bueno, pues con esto y un bizcocho ya lo tenéis hecho. Solo tenéis que bajaros de la descripción el emulador y configurarlo como os he contado. Muy fácil y muy sencillo. Así que nada, si tenéis alguna duda, problema o comentario adicional, me lo dejáis en la caja de comentarios. Estaré encantado de contestaros. Espero que os haya gustado. Dadme un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!